Llegaste, llegaste a mi vida en el momento oportuno y hoy te amo, te amo con todo el corazón y por eso te propongo matrimonio, chicas, chicas, un grito, para el Perú, América y el mundo, aquí te canta, Luz, Luz Carina, buenas noches a mi público querido, y ahora si, aquí comienza la fiesta, ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! Como jugando te conocí, ahora estoy perdida, enamorada, ilusionada, loca por tu amor, Enamorada, ilusionada, loca por tu amor, hasta en mis sueños te encontré, ¿Qué es lo que me sucede? Eres muy lindo, eres muy guapo, por eso serás ¡Así, así! Eres muy lindo, eres muy guapo, por eso serás Ahora que ya te encontré, ahora que estás cerca de mí, quiero casarme y contigo siempre te propongo matrimonio ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ahora que ya te encontré, ahora que estás cerca de mí, quiero casarme y contigo siempre te propongo matrimonio Ahora que ya te encontré, ahora que estás cerca de mí, quiero casarme y contigo siempre te propongo matrimonio Ahora que ya te encontré, ahora que ya te encontré, ahora que estás cerca de mí, quiero casarme y contigo siempre te propongo matrimonio Y van producciones, presentando está, a su artista, Luz, Luz querida, la voz sensual, directo para tu corazón Ahora sin tu alma lo que te dice Me enamoré, me enamoré, porque de ti me enamoré ¡Ahí, ahí! Me ilusioné, porque de ti me ilusioné ¡La gente enamorada canta, dice! Sin conocerte te amé, porque que me sucede ¡Por qué, por qué! Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré ¡Volace, volace! Sin conocerte te amé, porque que me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré ¡Arriba, la maritos, arriba! Eres lindo, mi angelito, lucharé por tu amor Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor ¡Otra vez, otra vez! Eres lindo, mi angelito, lucharé por tu amor Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Y ahora, más canciones, más éxitos La voz, la voz sensual Ella es Luz Luz carina Una vueltecita Esa vueltecita Una vueltecita Sensual, sensual Es tiempo para casarnos Te propongo matrimonio Casaremos y viviremos Feliz en nuestro hogar ¿Cómo dice? Es tiempo para casarnos Te propongo matrimonio Casaremos y viviremos Casaremos y viviremos Feliz en nuestro hogar Chicas, ahora Vas a ser papá Yo seré mamá Así Y cuidaremos El fruto de nuestro amor ¡Vuelvanse, vuelvanse! Vas a ser papá Yo seré mamá Y cuidaremos El fruto de nuestro amor Somos la familia más humilde Pero trabajador Lucharemos por nuestro hijo Para que un día sea mejor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Somos la familia más humilde Pero trabajador Lucharemos por nuestro hijo Para que un día sea mejor Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito ¡Así! Ese pasito, pasito ¡Eso! La gente linda La gente linda De Grifo, tu país Robert Agusquipa Y esposa Ninfa Bailando están Cozando están Cozando están Universo Estudio Roy En Bolivia Calidad Pero que calidad Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito ¡Así! Ese pasito, pasito ¡Así! Ese pasito, pasito Chicas, chicas ¡Una bulla! Arriba el bracito La gente más alegre Y levanten las manos arriba A ver ¿Dónde está la gente cervecera? Cervezas arriba a todos Arriba Cervezas arriba a todos Arriba Café